Ya tenemos en la línea al diputado Armando Rivera Castillejos, él es diputado por el estado de Cayetaro en la Cámara de Diputados Federal. Señor diputado, te agradezco muchísimo el que nos tome la llamada. Buenas tardes, Eduardo, muchas gracias, buenas tardes a todos los amigos radioescuchas. Preocupado, señor diputado, te agradezco mucho y realmente te preguntaría sobre este tema del presupuesto. Estaba leyendo yo los numeritos que vienen en pequeño ahí en el presupuesto, donde a Pemex prácticamente le quitan 92 mil millones de pesos, lo que representaría un 46% de su presupuesto con respecto al que se asignó el año pasado. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación y si prevén la desmantelación de Pemex? Porque obviamente si le quitan el dinero no va a tener viabilidad para seguir subsistiendo. Mira Eduardo, ahorita tocamos el tema de Pemex, pero antes déjame contextualizar que para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el paquete económico implica un enorme reto. Es un enorme reto ya que esperemos que sea un paquete económico sensato, respaldado por un diálogo civil y responsable, y que genere compromisos entre los diferentes actores que beneficien a la población mexicana. Vale la pena decir que este paquete económico es un... Tú ya viste el documento, es un documento muy grueso... Muy extenso. ...que hay que entrarle a hacer un análisis a profundidad, pero así de entrada lo que vemos es que hay una divergencia entre el discurso del Secretario de Hacienda y lo que nos han presentado en la Cámara de Diputados. De entrada anuncian una reducción de 221 mil millones de pesos y nadie dice que esto es en términos reales, porque en pesos corrientes viene con un incremento de 52 millones de pesos la ley de ingresos del 2016. De igual forma, nos hablan con verdades a medias cuando dicen que esperan que la economía crezca entre el 2.6 y 3.6 como porcentaje del PIB, cuando lo único que estamos viendo es que están ajustando sus cifras a lo que declararon en el Plan Nacional de Desarrollo. Los últimos dos años han dado números alegres y no se han alcanzado, y pensamos que en esta ocasión, solamente por cumplir su estadística de hace dos años, vuelven a manejar cifras alegres, difícilmente creemos que vamos a lograr un 2% de crédito. Y por si fuera poco, todavía cuando hablan del tipo de cambio, nos pasan un tipo de cambio de 15 pesos con 90 centavos por dólar, cuando es sabido que vamos semanas, que el precio del dólar anda alrededor de los 17 pesos. Al Grupo Parlamentario de Acción Nacional nos da gusto ver que ya entendieron que el precio del petróleo bajó y que ya están ajustando los precios. Bajaron del presupuesto 2015 al 16, 29 dólares por barril. Sin embargo, siguen tasando el barril muy caro, 50 dólares por barril, cuando en la realidad es que estamos abajo de los 40 dólares. Sí, que los especialistas, inclusive, diputado, dicen que podría llegar hasta 16, 18 dólares el barril en el próximo y los próximos años. Sí, por supuesto que al menos los especialistas dicen que difícilmente va a superar la barrera de los 40 dólares. No va a regresar a estar en niveles de los 50 dólares como nos están presupuestando. Lo que sí nos da gusto es de que ya aceptan que la producción va a disminuir en 153 mil barriles diarios. Se dan cuenta que por el lado de los ingresos petroleros no van a activar la economía mexicana. Sí, bueno... Sí, sin lugar a dudas, diputado. Y lo que nos preocuparía... Eduardo, lo que nos preocupa es de que plantean un déficit, según ellos, conservador y manejable del 0.5 y esto implica 96 mil millones de pesos. Sin embargo, nos hablan con verdades a medias. No nos incluyen los requerimientos financieros y si tú incluyes los requerimientos financieros del sector público, el déficit supera los tres puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Nosotros hemos revisado el documento que presentaron y por ningún lado encontramos ningún plan de austeridad. Sí encontramos que están basando ellos los ingresos o el crecimiento del gobierno en la recaudación tributaria. Ellos están presentando un incremento en los ingresos tributarios de un 19%. Esto implica, a través del crecimiento del IEPS, del Impuesto Social de Producción y Servicio, está creciendo un 120%. Claro. Hemos un ISR con un crecimiento, en términos reales, como habla el secretario, de un 15% y un IVA de 1.9. Esto implica que van a seguir pagando los impuestos los mismos de siempre. No vemos ningún programa... No se amplió la base. No vemos cómo lo van a ampliar y es lo que se requiere, que se amplíe la base tributaria. Estamos con el diputado Armando Rivera Castillejos. Gracias, Eduardo. Buenas tardes. Sí, nuevamente. Mira, tocando el tema del cual estás hablando de Pemex y de la Convención Federal de Electricidad, vemos que la ley de ingresos tiene una reducción en los ingresos de Pemex y CFE, uno de 47.500 millones y otro de 42.500 millones, del orden del 13 o 14% de sus ingresos. En consecuencia, el gasto programable para el 2016 de Pemex se reduce en el orden de 71.000 millones y de la Comisión Federal de Electricidad de 25 millones. Estás hablando igual de una reducción en el gasto del 14%. Sin embargo, cuando tú mides todo el presupuesto, estas cantidades parecieran que son muchas. Hay otros temas que se manejan con mucho más recurso, que lo que hay que revisar es dónde están recortando el gasto, porque, insisto, no se ve un programa de austeridad. Vemos cómo sí están planeando no construir infraestructura. Vemos que a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte le reducen el 25% de su presupuesto de ingresos, a la Secretaría de Agricultura un 20%, o inclusive a Desarrollo Social un 5%, un 4.8%. Y lo que tenemos que seguir analizando y desdoblando y sentándonos en la meta con el personal de la Secretaría de Hacienda y con los demás compañeros coordinados de otras fuerzas políticas es dónde están aplicando esos recortes. Porque lo que no se vale es que digan que se van a apretar el cinturón y que estén quitando gasto social, gasto que trae un beneficio para la población. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional va a buscar apoyar a reducir las desigualdades entre los que menos tienen y más tienen, y no vamos a permitir que quiten programas sociales. Es importante ver que ya están tratando de enmendar la página, insisto, de su reforma fiscal regresiva y tóxica que plantearon y que implementaron con apoyo de otros partidos políticos del PRI gobierno el año pasado y que tendremos que ir más allá que solamente la propuesta de reducción inmediata de activos a pequeña y mediana empresa. Tendremos que ir a regresar a apoyar a la zona fronteriza que... Que tanto se necesita, por supuesto. Sí, también es un problema grave que nos ha impactado. Y lo más importante aquí, diputado, es que ustedes, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, pues no permitan que en un momento determinado se vayan cientos o miles de familias a la calle, ¿no? Se van a quedar sin trabajo. No.